Los 5 mejores perros entrenados y más inteligentes que existen. Número 5. Perro del ganado australiano. El perro del ganado australiano es conocido por su inteligencia, especialmente cuando se le entrena para rear el ganado. Estos perros crecen hasta pesar de 15 a 25 kilos. Es muy activo y le gusta mucho tener siempre algo que hacer. La convivencia social con niños debe ser a temprana edad, pues los perros son taloneros por naturaleza e instintivamente persiguen a otros animales, aún así estos perros son muy adaptables, y pueden aprender a suprimir parte de sus inclinaciones naturales. Número 4. Doberman Pinscher. En el pasado, estos perros eran entrenados para ser perros policías, perros de vigilancia, y perros guardianes. Algunos aún han sido usados en hospitales para ayudar a recuperar pacientes que están bajo terapia. El Doberman Pinscher es valiente, cariñoso, vivaz, decidido y elegante. Extremadamente inteligente. Rápidamente comprende las situaciones. Un perro capaz de aprender más de 30 mandos diferentes. Número 3. Labrador. Este es uno de los perros más inteligentes del mundo, y también una de las razas más populares. El Labrador es una raza increíble de perros que ofrece muchos servicios. La raza se origina en Terranova, muchos de estos perros son usados por la fuerza pública como detectores de bombas y drogas. Cualquier perro que pueda ser entrenado para esta clase de trabajo es definitivamente inteligente. Estos perros también son usados para el rescate. Muchos son entrenados para ayudar a los discapacitados, especialmente los ciegos. Número 2. Pastor Alemán. Es uno de los perros más amorosos del mundo que usted se pueda encontrar. Amoroso o no, estos perros pueden ser entrenados para hacer cosas que los humanos no pueden hacer. Hoy en día, estos perros son usualmente entrenados para ser perros de rescate, y algunos son capaces de trabajar con el ejército. Estos perros son tan inteligentes que el ejército, y la marina les han permitido trabajar fuera del país. Los pastores alemanes son perros muy obedientes y protectores. Número 1. Golden Retriever. Esta raza es muy paciente, lo cual lo hace aún mucho más fácil de entrenar. Si usted alguna vez encuentra una competencia de perros en línea o televisión, siempre tendrá un Golden Retriever compitiendo. El Golden Retriever es el primero en esta lista de razas de perros según su inteligencia. Los Golden Retrievers son animales activos, y amante de la diversión con un comportamiento excepcionalmente paciente, propio de un perro criado para sentarse en silencio durante horas en una cacería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!